Elizabeth Gutiérrez publicó mensajes en su cuenta de Instagram que llamaron la atención de sus seguidores. La actriz y presentadora mexico-americana compartió el mensaje. Un sabio dijo, jamás cambias lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan pero la vida sigue. Una indirecta para William Levy. El actor cubano ha estado promocionando en los últimos días junto a Samadhi Sendihas el estreno de su telenovela Vuelve a mí. Levy asegura que está solo y ha negado rumores de romance con su coprotagonista. Otro mensaje de Gutiérrez en sus historias que sorprendió fue un fragmento de la famosa entrevista de la princesa Diana a la BBC en 1995 sobre el fin de su matrimonio con el príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra. Si tú encuentras a alguien que amas en la vida, debes aferrarte a ello y cuidarlo. Si fuiste afortunado de encontrar a alguien que te ame a ti, debes protegerlo, dice la princesa Diana en este fragmento del video compartido por Gutiérrez. Por su parte, Samadhi Sendihas recién compartió en su cuenta de Instagram un video de preguntas y respuestas con Levy que generó un sinfín de comentarios sobre la química entre ambos. Tenemos muy buena química, la pasamos muy bien siempre en las grabaciones, estamos todo el tiempo riéndonos, admitió Levy en el video.